Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar, pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo en La Habana, mueve la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo bailo con las mexicanas Mueven la cintura y los hombros, muchacho mira como yo vengo de La Habana Mueve la cintura y los hombros, muchacho mira como yo beso en La Habana Mueve la cintura y los hombros y tú verás nene como se baila en La Habana Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueven la cintura y los hombros, muchacho mira como yo ¡Gracias!